Recupera otra vez Epeñarol, le aparece Sequeira, Sequeira va a buscar hacia Fernández Arranca el argentino, pierde con la pelota, lo traba bien el futbolista Ibarra Viene Damián García, traba, campase, quedó para Leo Se cayó Milán, arranca Leo Fernández, entre dos, entre tres Buen pase para Milán, espera a Silvera, quedó para Fernández, gotta, gotta, gotta Gol, 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 gol ¡Gol! De Peñarol Anything, un verdadero golazo Se la llevó con la fuerza del 호, Definió con la calidad del Nando, lo grita el hincha de Peñarol, lo gritan los carboneos en el país, late, late el león de los libercadores, Peñarol 1, Rosario 0, un golazo de aquellos. Un gol con calidad viejo, con categoría, con toda la habilidad que tiene un jugador que tiene pura magia en su botín izquierdo, Amagó que remataba, se comieron de la magia los jugadores, enganchó y después que enganchó todo el mundo sabía lo que iba a pasar acá en el campeón del siglo. La iba pudrida en la red y la pudrió con fuerza, reventó y fue la red para el 1 a 0 de Peñarol, un golazo en un momento del partido donde Peñarol no brillaba, donde a Peñarol no le salía nada. Pero si tenés esa chispa mágica, si tenés esa luz que ilumina, porque en la pierna izquierda hay calidad, hay categoría y aparecen estos regalos para el corazón carbonero. 1 a 0 Peñarol, Leo, 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 vamos Fernández. Es eso, la calidad individual para superar un mal momento colectivo, en un instante en el cual Peñarol, más que instante, unos cuantos minutos en los cuales Peñarol no funcionaba, la calidad individual marca el desequilibrio. El amang de Leo Fernández dentro del área, fue un toque de distinción. Es el primero de Fernández en la Copa Libertadores. Vamos que vamos, en Fútbol País. Viene Mayo, queda con la pelota, Mayo juega sobre Quintana, pero el sector izquierdo va a buscar ahora, el jugador pero bajo, una vez más con Gómez, Gómez se juega sobre Ibarra. Ibarra mantiene la pelota, viene el número 8, juega sobre la izquierda, va para buscar Mónica, saca en el fondo Camino Vallada, viene para buscarla con golpe de cabeza el futbolista. Otra vez Ibarra, gana Méndez, lucha con Gómez y Gómez sobre la derecha, pierde la pelota Peñarol. Todas las divididas son Rosarinas, queda nuevamente sobre Giacone, viene Martínez, queda con Giacone. Giacone juega sobre Quintana, 37, 37 por la izquierda, 1 a 1, clasifica Peñarol, aguante, corazón aguante. Y viene para sacar otra vez Méndez hacia afuera, va a ser lateral, va a ser lateral para Rosario Central, Peñarol aguanta en el final del partido. Queda la pelota sobre el sector sur, una vez más para García, quedó con Quintana, Quintana aparece con Facundo Mayo, 37, aguanta otra vez con Giacone. Giacone, Ignacio Sosa, iba con Giacone, aparece Quintana, Quintana con Gómez, pasó para Lobera, toca con el futbolista Martínez, escapa de la marca otra vez Silbera. Mantiene la pelota Rosario, viene para un lado con Lobera, Lobera entre 1, entre 2, lleva Lobera, pierde con Nacho Sosa. Bien Nacho, bien Nacho, bien Nacho, y acá la contra por parte de Peñarol con Leo, y viene Silbera, y viene Leo Fernández, y aparece Silbera, quedó la pelota, va a meter hacia la derecha, aparece Cabrera. ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! 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 De Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol, el segundo de Peñarol, palpita y se escremece, 2 a 1, ahora sí, no se sufre más. Peñarol 2, Rosario 1, en el campeón del siglo, luego de 13 años, Peñarol se vuelve a meter en una diferencia, atención, en octavos de final de la Copa, Libertadores de América, sí, sí, palpita y se estremece, el Peñarol de Aguirre. Y se estremece con un gran contragolpe, producto, primero que nada, de la gigantesca Macana de Lóvera, quiso lo dirá 4, la perdió y Peñarol salió como trompa para adelante, con 5 jugadores contra 3. La combinación fue precisa, pulsante, con visión de juego, encontrándole espacio, atacándolo bien y cediendo al final la pelota, para que entre con claridad y resuelva. Sin marca, sin resistencia, Leo Fernández, a la red, al cielo, para agradecer y para invitar a los compañeros. Vengan, vengan a festejar esta clasificación, vengan todos, Peñarol 2-1, error de Rosario, lo aprovechó bien el carbonero. Hay veces que jugás un gran partido pero no convertís, hoy fue al revés, no fue un gran partido de Peñarol, pero fue letal en la red. Es el segundo de Fernández en la Copa Libertadores. Vamos que vamos, el fútbol país.